El señor había dado la victoria a Siria, pero nada más que un pedo que era de brazo. En el 2, También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían, Cuando estas cartas llegan a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi cielo con la mano, para que los años de su letra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿Acaso soy yo capaz de dar la vida y de quitarla para que este hombre me envíe un hombre para que yo lo salve de su letra? Como pueden ver, sólo está buscando un pretexto para pasarme, dijo el rey. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decir, ¿Por qué se han rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Y Nadamán entonces fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa, se detuvo con sus caballos y con su cargo de guerra. Entonces Eliseo mandó a un mensaje a que le dijera, Ve y lávate siete veces en el cordón, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu letra. En el versículo 11. Pero Nadamán se enojó y se fue, mientras decía, ¿Cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme, y que debía y coparía el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la muerte. ¿Acaso los ríos de Habana, los barcos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo bien? Y muy enojado se fue de allí, pero, en el 3, sus criados se le acercaron y le dijeron, Ay, Señor, si el profeta te hubiera contado hacer algo más impresionante, ¿Acaso no lo hubieras hecho? ¿O es con mucha más razón si te ha dicho, lávate y quedará así? Y Nadamán fue al cordón y se santilló siete veces conforme a la palabra del Padón de Dios, y al instante quedó limpio. Su pieza se volvió tan suave como la de un niño, el 15. Entonces, él y toda su compañía volvieron a donde estaba el Padón de Dios, y una vez delante de él dijo, Ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo, Juro por el Señor en tuya presencia estoy que no lo voy a aceptar. Nadamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces, Nadamán dijo, Entonces voy a pedirte que concedas a este siervo tuyo llevarme de esta casa, de esta tierra, la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá por causas ni sacrificios a otro Dios, sino al Señor. ¿Ven, historia más linda? Pero vamos a abrirte el buen ensayo. Entonces, hacemos un resumen. Este hombre era el próspero, es un perecidoso, pero tenía letra, ¿verdad? Él escucha por una cierta agencia que hay un hombre en Israel que es un profeta que no puede sanar, entonces él va a ir a su rey, y dice, bueno, vaya donde es este hombre, pero lo manda a donde cree. El rey se vuelve al ojo, porque él piensa que están diciendo que él tiene que sanar a este hombre y el rey no tiene la capacidad de sanar. El profeta es como no hay este drama. El profeta escucha como sí, que el rey se trae a sus vestiduras, y entonces le dice que le envían a Amán a él, que él no puede sanar. Llega a él donde él hizo, y el siervo lo sale, le manda al mensajero para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Le dan la sensación, a Amán es donde quiere que sea, pero él se enoja, porque no sucede como es el siervo. Y entonces él se rehúsa a hacer lo que le están diciendo que tiene que hacer para que él pueda recibir lo que tengo ahí, a buscar. Finalmente, si las personas que vienen a su alrededor, le hablan, lo hacen entrar en el parqueño, le dicen, ¿elabes? la impresión que no se regresa y dice que ahora en adelante, este es el Dios que puede lograr. Esa es la impresión de la historia. ¿Qué historia tan bonita? Pero no todo es como color de roce, ¿verdad? O sea, hay varias cosas que nosotros podemos saber de este pasaje, y eso vamos a verlo entonces desde el momento, usando un poquito como siempre digo. Y lo primero que yo veo aquí, es empezando, lo que me llama la intención, lo que aprendo es de la importancia de saber escuchar y la importancia de la buena comunicación también. Una mala dirección a nosotros nos puede afectar y obviamente puede afectar a los demás. ¿Y por qué digo eso? Porque digo lo que pasa al inicio. La mujer le dice que el profeta lo puede sanar, ¿verdad? Y entonces nada más se va a ver al rey de Israel. ¿Quién va a pasar al rey de Israel? Porque su rey, el rey de Siria, le dice que le va a mandar parte y que va a dar un rey de Siria, ¿verdad? ¿Cómo esto significa que el rey de Siria tenía una mala intención? Pero si nosotros lo analizamos, podemos ver que aquí hubo una mala comunicación por lo que estaba escrito en la carta. Porque quien podía sacar a Nahmán era el profeta, pero no manda a Nahmán era el profeta, manda a Nahmán donde el rey de Israel. Y la carta que el rey le sigue, le manda al rey de Israel, le dice te mando a ese hombre para que lo sanes. No le dice te mando a ese hombre para que lo dirija hasta donde está el profeta que lo puede sanar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hay una mala comunicación y entonces eso me lleva a analizar eso. Uno, la importancia de saber a quién le escucharon, porque nada más en un momento hice una pausa de mí, oye, pero a mí lo que me dieron es que el profeta me puede sanar que el rey les va a mandar a donde el rey. ¿Verdad? no que el rey le dijo vaya a donde el rey y pú, eso fue llena de donde el rey. Entonces, un tiempo analizo que era realmente donde el rey o a mí si yo tengo que ir, pues tengo que ir donde el profeta y él también, en coches de la gente. Entonces, la importancia de saber a quién le escucharon y la importancia de la buena comunicación. Y me lleva entonces también a pensar cómo las personas por las que nosotros somos influenciados o las personas también por las que nosotros somos dirigidos, a veces pueden contribuir a que nosotros no nos acerquemos o no nos acerquemos más a nuestro objetivo, ¿verdad? Porque en todo aquí nosotros estamos escuchando en cualquier que nos dejamos liar. Cualquier problema es el objetivo. O sea, nuestro objetivo puede ser sanal, puede ser personal, puede ser crecer espiritualmente, puede ser prepararse para algo, puede ser necesidad o simplemente escoger bien. Las personas que nosotros tenemos alrededor y las personas que nos permitimos bien, va a tener un impacto. Obviamente, las decisiones de nosotros son las personas y cómo las manejamos y si no son buenos sus contenidos, eso a nosotros obviamente nos puede afectar. Y el tema es que, a ver, si somos honestos, muchas veces las intenciones de las personas no son malas, son buenas intenciones las que tienen al dar esos contenidos, pero no necesariamente están bien direccionadas porque no cuentan con las habilidades de los espíritus sino que cuentan con su propia sabiduría. Y aunque tienen una buena intención, como es que están contradiciendo su propia sabiduría, esos contenidos a veces no son los mejores, ¿verdad? La forma en que nos quieran hacer las cosas no necesariamente van a hacer los mejores como nosotros vemos que pasó aquí en ese pasaje. Entonces, si nosotros no sabemos identificar qué es el espíritu, como decía Fede a mí ahora en la mañana, si nosotros no sabemos identificar qué es el espíritu, qué es lo que está alineado con la palabra, el Dios dijo y qué no es el espíritu, no está en la tu palabra, hay consejos que si nosotros lo seguimos nos pueden llevar a tomar decisiones que nos afecta con nosotros o que pueden afectar contra las personas también. ¿Me siguen? Sí, ok. Entonces, lo segundo que también yo veo aquí es que cuando nosotros hacemos las cosas de alguna manera y no estamos dirigidos por el Señor y no hay una buena comunicación, nosotros podemos terminar poniendo sobre otras personas responsabilidades y cargas que no les corresponden de hoy. Y también eso puede dar frustración o puede dar paso a un conflicto que también es un otro número en este pasaje. Entonces, si vamos a ver que es lo que pasa, llegan a la mano del Rey con su carga y el Rey va a rascar inmediatamente el Rey entra en Cristo, ¿verdad? O sea, él giraba prácticamente en su propio veneno, en su propio veneno, porque él no podía hacer lo que le estaban pidiendo, él estaba entendiendo que él tenía que sanar a la mamá y él no podía. Y entonces, dicen, ¿acaso soy yo Dios? Solamente él está buscando un pretenso para atacarle, ¿verdad? O sea, ya lo otro hacía el mismo de ama, él se traba a la vestidura y en ese tiempo rasgarse a la vestidura se hacía cuando una persona se escandalizaba por algo, también se hacía como una señal de dolor, una señal de indignación. Claramente podemos ver aquí que el Rey de Israel está súper indignado porque están riendo por la garganta que él no puede hacer. Entonces, el Rey está hecho en este ¿verdad? Porque él no puede hacer el examen. Ahora, aquí hay que entender un poco el contexto de tal vez por qué el Rey pudo haber relacionado de esa manera y lo que pasa es que los sirios por mucho tiempo fueron el principal enemigo de Israel, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, los indios explicaban que atacaban a Israel y decían que no, los indios eran más distorsionados de territorio y entonces voy a atacar. Pero sería un pleito constante. Entonces, obviamente, a lo largo de un historial, ¿verdad? El Rey de Israel, creo que es un poco imprescindible que el Rey se le hacía con un militar como me hacía eso, no, eso es una actitud porque eso es lo que quiere ver es masajal, ¿verdad? Cuando yo no puedo hacer lo hicieron, entonces me van a atacar. Pero no era así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una razón, hay una historia, pero no lo suelan, porque había una historia que significaba que realmente lo que llaman atacar, porque realmente lo que estaban buscando era atacar. Y yo creo que a nosotros nos puede pasar así a veces, ¿verdad? todo lo que se desencadena porque no hubo una buena comunicación, el drama que se desenvuelve porque el rey de Israel asumió, basado en las experiencias que habían tenido antes, que era lo que quería hacer el rey de Israel y nada que ver. el rey de Israel y no se dijo, yo le dije a la vez voy a ir a la otra parte y le dije, a mí se refiere con el rey de Israel que los años que tengo el poder para hacer eso, ¿verdad? Pero no lo hizo, simple y sencillamente lo asumió y dijo, ay, me van a atacar, pero entonces, o sea, sacaba el mundo y no era así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el rey de Israel, a veces nosotros malmente empezamos las cosas y nos anunciamos inexistitivamente porque nosotros asumimos en lugar de Israel y por eso la importancia de la buena comunicación. Entonces, ¿cuál que se nos estábamos a salir? Yo no sé si estoy en algún momento tratado, pero yo he estado así como el rey de Israel y muchas veces. O sea, que pasa algo y tal vez con usted yo he tenido una experiencia amplia con esa persona, entonces yo pienso que la situación de esa persona significa eso cuando tal vez por la falla de la persona ni siquiera está pasando eso, pero ya con mi sintrama en mi cabeza y entonces yo en mi sostenencia sepa que tú estás con la persona y la persona no tiene que dar lo que está pasando y se hace todo tramo y se hace como un show o de nada. Yo simplemente sentí a mi frente a y hablar con la persona antes de asumir cuáles serán las intenciones de la persona. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, ¿cuántos trabajas, cuántos momentos incómodos, cuántas interacciones vivientes nosotros podríamos evitarlos si tan solo nosotros aprendemos a comunicar mejor y a dejar un día por la sabiduría de Dios en lugar de asumir y poder un día con nuestra sabiduría propia. Este es un punto que nosotros podemos aprender en este pasaje. Ahora, volviendo a la historia de nada más, otra cosa que yo veo es el objetivo realmente de bien y ser por Dios. Porque a pesar de que se salió todo aquello, ¿verdad? Todo eso del hambre y toda locura y todo ese malentendido, Dios encarga de que nada más llegue a donde él tiene que llegada, que es con el nada más se confundió, él llegó a donde no tenía que llegar. Pero no por eso, ¿verdad? Dios como que dice, ay, usted como que no tiene que llevarlo, pero ¿qué hace? No, y Dios lo pedía y lo lleva a donde nada más tiene que llegar. Entonces, aquí también nosotros podemos ver y aprender que a veces nosotros vamos estar equivocados aunque en nuestro camino con Dios hay momentos en los que tal vez actuamos no por rebeldía sino porque no nos equivocamos porque somos seres humanos o porque tal vez nosotros pensamos que realmente eso es lo correcto y al final tomamos cuenta que yo lo es. No por eso nosotros vamos a perder nuestra admisión y ¿por qué hago eso decir en esto? Porque a veces ¿verdad? o sea, no es el chavo pero antes yo escuchaba que decían ay, usted perdió su bendición porque usted se equivocó ay, es que usted perdió su bendición porque tal y tal cosa ¿verdad? o sea, y no es así, o sea, Dios no es así, Dios no funciona así, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios bueno para mostrarnos en dónde sí es y cómo sí es ¿verdad? Ahora, la decisión de hacer lo que Dios hace que nos explica es nuestra eso sí y entonces ahí es donde nosotros podemos recibir hormona medición pero no necesariamente porque Dios nos quita la medición sino porque nosotros no somos obedientes para ver lo que Dios nos está llamando a siempre o a dar paso y adhesivamos la bendición ¿se entiende la diferencia? Entonces, aquí también quiero tal vez como explicar la diferencia entre error y rebeldía porque antes yo dije bueno, nosotros no perdemos la bendición porque actuamos el único porque nos equivocamos lo elingüí pero hay una diferencia entre error y rebeldía que es importante aclararlo entonces ¿qué es lo que es ese error? es como decía antes cuando usted piensa que si estas cosas no son correctas lo resulta que no es un error pero rebeldía es cuando usted sabe que usted sabe que usted no quiere hacer y usted lo hace de todos modos eso es rebeldía entonces ahí es en donde está el problema en el error nosotros nos corregimos al descubrir o el Señor viene y trae por el Señor y nos dice así lo es no es por ahí y entonces inmediatamente pum ¿verdad? el arrepentimiento que es que uno se corrige y hace las cosas como las tiene que hacer pero en la fe del día no no se corrige el día no se sabe lo que usted está haciendo como es lo que tiene que ser que usted siga en serio de todas formas entonces obviamente no hay una corrección y entonces obviamente va a ser fácil posible se te libre de las consecuencias de hacerlo que usted no tiene que hacer entonces esa es la diferencia entre error y rebeldía pero como decía antes ¿verdad? cuando nosotros cometemos un error yo es misericordioso y él es bueno para mostrarnos el camino correcto así como pasó con una mano entonces quiero hacer entonces y si en algún momento estoy equivocado no piense que por eso Dios va a ir y con Dios casi va a decir no Dios que ahora todos los son esos que se está para mí son levantadas no pero Dios no se muere de esa forma él nos guía él nos muestra él nos enseña para que nosotros si tenemos el corazón dispuesto para aprender del Padre nos guiar y podamos llegar donde nosotros digamos amén ok ahora en el verso 9 y el 10 nosotros podemos ver entonces que Dios redirecciona a Nama a través del Eliseo ¿verdad? porque el Eliseo llega y dice no mándalo para acá para que vean que en Israel hay profeta entonces pues Nama llega a donde el Eliseo y finalmente él se para y enfrente del Eliseo con sus caballos con su cargo de guerra o sea imagínense esta cena ¿verdad? sea él así todo importante porque recordemos que Nama era muy importante él era capitán del ejército de Siria y etcétera etcétera entonces él se para ahí todo importante esperando a ver a Eliseo y Eliseo ni siquiera sabe o sea Eliseo se digna a salir como por lo menos para encontrarse y le dice ¿qué es lo que necesita sanarse? bueno el Eliseo le mata un mensajero que le dice qué es lo que tiene que hacer y por si fuera poco o sea no solamente no sale y le manda el mensajero sino que le da una instrucción o sea la instrucción es más absurda para una persona que es que se vaya y se lave siete veces en el río Jordán y que sirva traer ¿cuántos ya se han pasado que a veces llegan esperando como instrucciones de parte de Dios y lo que Dios habla lo llama ser humo reacciona así como deseo ¿cómo? es intelecto que es lo que Dios está mandando a hacer es intelecto que es lo que Dios es que yo amo porque eso no tiene sentido para que le hagan los derechos pero quiere el más ámbito nosotros o el Señor y Señor sin embargo pasa que nosotros como seres humanos podríamos adoptar esta como acción o reacción que tuvo nada mal y entonces él dice en el verso 11 ¿cómo? yo pensaba que ese profeta saldría a ver que yo me imagino así yo pensaba que él saldría a ver que ese es bien y enfocaría al hombre el Señor su Dios y luego alzaría la mano y enfocaría la mano enferma y en todos el son de la vida de la lepra wow que linda las cosas que uno se imagina eso que uno se imagina que todo va a ver así como un video de inteligencia artificial y a veces Dios es tan sencillo para hacer las cosas y todo las ideas que uno se crea y no dice pero eso quiere ser pues todo cree lo que usted quiere pero siempre como se lo lo imagina y eso me acuerda una vez que Luis estaba predicando que a mi se me quedó super grabado que Luis dijo si usted se lo imaginó así no es con el Señor es así si usted se lo imaginó así no va a pasar entonces no se imagina y es cierto por lo general las cosas con el Señor no pasan como no se las imagina necesariamente pero eso no significa que no vaya a pasar de todo pero que pasen obviamente va a depender mucho de los capítulos y luego pues a la que vamos a ver por qué vamos a ir entrando más en ese detalle entonces hay algo que yo veo en el comportamiento de la paz que a mi me hacen meditar sobre los cienes y eso es una pregunta para nosotros que sería que es más importante para nosotros que Dios actúe o que eso sea justo como nosotros lo que estábamos y puede ser que a usted esta pregunta le parezca ilógica para que siga cómoda y no obviamente si Dios actúe en ese momento pero va a ser tal vez porque algunos de nosotros pensamos de esa forma pero analizando la historia de nada más y el comportamiento de nada más nosotros podemos ver que la pregunta es vaya porque así como nada más para algunos lo segundo puede ser más importante yo me refiero por lo segundo que las cosas pasen justo como nosotros lo sabemos y si no es así entonces que no pasa es orgullo es el capricho que nosotros podemos ver aquí en el comportamiento de nada más lo primero es que él pensaba que él sabía más que el liceo ¿por qué? porque en el verso 2 él dice acaso yo no voy a correr limpio si yo me voy a acabar en el río o 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 en el río que él dice esos ríos son mejores que todas los ríos cualquier agua que hay en Israel no voy a acabar llorando si me voy a bañar él pensaba que él sabía más que el liceo pero el liceo no lo mandó a bañarse ni a la banda ni al pata le dijo padre es importante porque él se va a pensar y se va a caer limpio si se la van en el habano o si se la van en el pata si hay uno de esos ríos los van matando eso es como el número uno entonces aquí yo veo como ese orgullo ¿verdad? si es ese programa también lo le gusta y si yo lo hago aquí ¿qué va a pasar? no porque ahí lo están mandando hacer y dos él tenía letra ¿verdad? y aún así ese hombre se enfocó en el hecho de que las cosas no pasaron como se imaginó más que la solución que ahí estaba dando ¿podemos ser nosotros así a veces? yo creo que eso yo creo que a veces pueden ser así con ciento o inconscientemente las cosas no pasan como queremos si no lo recibimos con el Señor pero si yo me imaginé de que yo iba a regresar antes de que yo iba a ser millonario pero si yo me imaginé de que si yo me quedaba tres años en este trabajo yo se iba a crecer y me hicieron acciones eso no era el plan que el Señor tenía para mí ¿qué quiere decir que las cosas que Dios permitió que pasaran no fuera buena si no se alineaban completamente con el plan que tenía para mí y la clave sí yo o sea estoy igual agradecida como si lo que yo me imaginé hubiera pasado simplemente no pasa que no lo que pero la bendición el nivel de bendición que se va a obtener igual llegó pero nos podemos enojar con el Señor nos podemos resentir a veces porque las cosas no suceden cuando las imaginamos y entonces yo se daba bueno y me sentía ¿por qué? porque es que es igual de todas formas las cosas a veces a veces suceden aunque no necesariamente como uno se las imagina ¿por qué es que no nos amamos? ¿por qué es que no nos molesta? ¿por qué es que no nos gusta? o nos resentimos o somos orgullosos y eso entonces no lo hago como una mamá y entonces el Señor me hablaba en ese y me decía ¿por qué muchas veces? las cosas como nosotros no las imaginamos no involucran que se necesite un esfuerzo de nuestra parte o una acción de nuestra parte ¿cuántos de nosotros realmente nos imaginamos a Dios haciendo y que tenga que haber como una acción o un esfuerzo de nuestra parte en lo que Dios hace? si somos en ese ejemplo ¿qué es poco de nosotros? y eso mismo pasa con la mamá que ahorita ya les voy a dar el ejemplo pero por lo general nosotros nos imaginamos la sobrenaturalidad que Dios tomando su lugar y nosotros ahí nada más esperando que pase todo que Dios haga que Dios mueva sus manos la sobrenatural y entonces como decía como decía Elisa oye entonces que trabaja su Dios en boca y venía abajo en momentos ahí así como nosotros a veces nos imaginamos las cosas esperando que todo el esfuerzo y toda la acción sea parte del Señor pero pocas veces nosotros nos imaginamos que entre los que Dios va a ser se requiera un esfuerzo y una acción de nuestra parte para que sucedan las cosas no solamente una acción y un esfuerzo de parte del Señor ¿si me sigue? ¿tiene sentido? ¿si? ok entonces veamos aquí la diferencia entre la forma en la que la mamá se imagina como van a pasar las cosas y como sucedió y ¿cuál es esa diferencia? que en una había un esfuerzo que él tenía que hacer porque no se sabían las cosas y en otra no había ningún esfuerzo entonces en como realmente pasan las cosas ¿qué es lo que se dice el mensajero del liceo a la mamá? un ve dos lave ¿cuántas veces? siete ahí hay dos acciones ahí hay dos verbos el verbo indica acción ven lave y en la forma en la que el liceo se imaginó que iban a pasar las cosas ¿cuánta acción hay por parte de él? ninguna todo lo hace señor todo absolutamente todo lo hace el señor y entonces así sucede también con nosotros que no nos gusta como Dios hace las cosas porque implica una acción o implica un esfuerzo en nuestra parte señor sáname y el señor dice ¿cuántas de mí? ¿cuántas de mí? ¿cuántas de mí? pero ¿por qué? si tu palabra dice que tú eres todo poderoso para hacer todas las cosas pero ¿por qué? si tu palabra dice que si nosotros moramos y te pedimos y permanecemos sin ti entonces podemos traer todo que queramos y nos va y empezamos a tergiversar la palabra del señor al conveniente porque Dios no dijo a Jesús como Dios estamos esperando y relazando o señor cocina o señor por poner en ejemplo mi hija está muy rebelde porque hoy trabaja con ella por favor canta el corazón es que es demasiado malgrado y yo la tenía así y no puede ser entonces el señor le dice intercesión ven hasta aclamar por su hija fuerte levanta temprano la madrugada porque esto es espiritual y prestele más más atención a él y pase más tiempo con ella porque ya lo que necesita es intercesión de su padre porque preveyeron una acción de nuestra parte y no nos gusta o si no señor esto necesito para ti no me pasa y es bien jamás no se tiene que hacer en una persona en el cielo no se sabe a que le decimos entonces pongo estos ejemplos para qué para entender el tema de la parte del esfuerzo a veces la respuesta de la parte del señor a veces la bendición de la parte del señor no se sabe porque no sea no porque no queríamos decir o no porque él sea malo sino porque hay un esfuerzo de nuestra parte que siempre quiere como a nosotros no nos gusta no lo hacemos y entonces no da paso que el señor pueda operar y orar en nuestras vidas de la forma en la que él lo quiere hacer yo soy un dios amoroso yo soy un dios que confía en los hijos porque ellos ama pero Dios no es un 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 dios porque dios a quien ama la disciplina si Dios no fuera nuestro de las cosas de esa forma que disciplina habría él no quiere enseñar así como cuando nosotros tenemos hijos les enseñamos a veces o como voy a repartir el tema que las cosas no se van a hacer como ellos quieren porque no necesariamente siempre van a saber que va a ser mejor así mismo el señor no no sé él nos enseña no te parece así no es así si no lo gusta bueno nosotros estamos dejando las cosas pues si yo soy un dios de amor pero el amor que tengo es que lo disciplina de esa forma para que usted entienda que no es un dios que es a mi manera ¿me sigue? ok ahora otra cosa que nosotros tenemos que aceptar también es que con dios las cosas no van a pasar como decía antes como nosotros queremos cuando nosotros queremos y donde nosotros queremos sino que las cosas van a pasar cuando como y donde nos necesitamos no porque él sea un dios caprichoso también como decía antes sino porque él es más sable y él conoce quién es mejor para nosotros la familia es que el punto aquí esto no hay que explicarlo demasiado y voy a ponerles algo también que se aprende de aquí ¿verdad? o sea de este pasaje y es el deseo manda a nada más para que se bañe aquí por la vida y entonces nada más dice no si yo me baño en el habano si yo me baño en el par no voy a estar tan bien y dice sí vean no es un tema del río el poder de sanidad el poder que va a venir y traer sanidad a la vida de nada más no es el río por la o sea el deseo hubiera podido mandarnos a la mañana hubiera podido contar con el par pero no 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 y si nosotros fuéramos a ver aquí ustedes saben a cuánta distancia está el río par par de sanidad o el que dice a sanidad la mamá mía y a sanidad ¿verdad? entonces la distancia del río par par a sanidad son cuatro horas y trece minutos la distancia del río a Habana a Samaria son cuatro horas y la distancia del río jordan a Samaria es una obra ajá ¿a dónde lo manda el señor? a Lula entonces podemos ver aquí cómo el señor no puede decir que está más cerca usted dijo yo voy a hacer testimonio si yo tuviera la vida a mí me puede mandar el señor a bañar en el taco con todos esos cocodrilos que ahí yo me voy a meter si yo me meto ahí yo me sano yo me meto porque si el señor no está diciendo yo me meto yo me voy a sanar yo no creo no me va a poner ese cocodrilo yo sé que no me va a pasar nada y aunque no me busco mucho esa idea si yo no sé qué se me voy a sanar yo lo voy a hacer porque yo tengo colegas yo no creo es que se me quita la venta a mí que no importa si me mando a cualquier o cualquier o no importa si a la fin dice que me voy a sanar lo es eso es lógico pero nada no porque no pasó como él quería entonces ahí está nada más enojado ahí está nada más haciendo un berrinche porque las cosas no pasaron como él se lo imaginó y en lugar de intentarlo él se pone a sacar de lo malo a lo que le estamos diciendo que también nosotros a veces hacemos eso los otros ríos son mejores sí pero los otros ríos quedan tres horas más lejos están matando si no uno se quiere sanar lo más pronto posible oye entonces ¿para qué hacer el berrinche? ¿verdad? si tiene sentido entonces aquí lo que yo veo es que como que los gustos de nada más como que el enlojo de nada más obviamente no le permitieron a él a cantar eso y él obviamente conocía la diferencia que había entre las distancias entre cada río el simple hecho de él hacer su comparación o pensar y decir ay es que no sería mejor que yo no quería decir a él no me sanaría a él también el simple hecho de que era más bien que eso o diga eso a mí me parece que él no estaba haciendo los con sus pensamientos porque decía bueno a otro a pensar que decía mejor ya no te voy a hacer los ríos que antes de toda la pareja que él se vio que estaba una hora pero en su orgullo que no pasaron como él quería y en su enojo que no pasaron como él quería entonces hace como ese tipo como de análisis por ejemplo que no tiene una droga y a nosotros eso yo creo que también nos puede pasar estamos enojados cuando estamos decepcionados tal vez las cosas no pasan como nosotros queremos o el señor no hizo como nosotros pensábamos que el orgullo que el enojo que la decisión a nosotros nos puede llevar a sentir los sentimientos que tenemos la forma en la que nos esperamos y nuestra virtud para comenzar entonces cuidado con eso porque como mencionaba antes un error honesto no va a ser que nosotros esperamos la bendición si cuando se vio traer conexión nosotros lo corregimos pero el orgullo y la revertida si puede ser que haya un alto de esta condición porque ya nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer nosotros como estamos lo podemos hacer y eso es lo que lo podemos hacer entonces hay algo que tal vez usted no haya recibido aún porque usted ha estado esperando de tener de su manera y no se ha rendido hacerlo de la manera de Dios entonces hay como para que nosotros reflexionemos y si entonces es tiempo de que nosotros vinamos en la área al Señor así como nada para que Él pueda actuar y accionar en nosotros como ver la vida y la vida ahora en el verso 13 nosotros podemos ver que bueno finalmente nada viene en la razón finalmente y entonces él va y se anda y queda saca pero ¿por qué se dice eso? que él si no no tiene un propio trigo así no la es un trigo lógico voy a meterme a río con no él es de gran razón gracias a sus criados porque sus criados le dicen pero si el profeta lo hubiera mandado sea un picado sin un gran entonces como llamarlo a los que está diciendo que quiere que ser más bendito y como yo que es decir que en el río guarda y ya ¿por qué no lo vas a hacer? entonces él ¿verdad? ahí es donde entra la razón y se va a decir ¿quién razón? voy a ir y se va y se nada y queda limpio pero ¿qué aprendo entonces yo de aquí también la importancia de los buenos que tenemos al principio nosotros vayamos la forma en la que nos puede afectar si nosotros aceptamos o somos guiados con un consejo que no viene del Espíritu Santo que no está alineado con la palabra de Dios pero aquí podemos ver entonces lo contrario que es la importancia y el impacto positivo que tienen los buenos hijos y nuestros amigos y con los criados lo que nos llama es apreciar el tiempo que haya bajado en los ríos en los ojos ¿verdad? pero vean también qué bonito o sea es demasiado importante que el círculo cercano que nosotros tenemos sean personas de buena influencia y obviamente también nosotros ser de buena influencia para las personas que Dios pone a nuestra interior sin importar la posición que nosotros tengamos sea que nosotros tengamos una posición naturalmente superior a la de la persona que estamos aconsejando a la persona que estamos aconsejando y por eso decían que vean qué bonito porque estos eran sus criados muchas personas como sus amigos o el rey o el rey o el rey tiene razón ¿verdad? ¿cómo lo vamos a dar a bañárselo cortando ese río o el rey o el rey o el rey o el rey mejor vamos y se meten la baña a ver si parece tan ellos hubieran podido tomar esa posición porque es nuestro señor pero no fue así y gracias a que ellos dijeron lo que tenían que decir gracias a que ellos no le dieron la razón ellos fueron los sobrios conscientes de que de que era lo que el amante tenía que hacer entonces el amante capacita y el amante y que eso lo hicieron que era la sanidad que él estaba buscando entonces la importancia de que el círculo cercano que nosotros tenemos sean personas que ahora nos muestran sean personas que buscan al señor sean personas que de los frutos que son dirigidos por el Espíritu de Dios para nosotros saber que podemos entonces escuchar los consejos que nos dan la guía que nos dan esto es un momento inexistente ahora algo que también a mí me llama aquí la atención que muestra mucho con el corazón de la amante es que vean ahí lo van a bailarse como el amante a él no le gusta la idea a él no sé ya también lo que pasa pero si prestamos atención aquí nosotros vemos que él llevaba un montón de cosas materialmente o sea se había mucho valor para entregar a la persona que se suponía aunque le esperaban que le hubiera su sanidad entonces dice que él llevaba 340 kilos de plata 340 kilos de plata son 186 millones de colones él llevaba 68 kilos de oro y 68 kilos de oro son 2 billones 247 millones 206 mil 373 colones si estos ramas de 3 segundos para dar una cantidad de dinero es un montón de plata y entonces él llevaba esto 68 kilos de oro más 10 mudas de ropa y las mudas de ropa en ese tiempo como digamos el número de las prendas indicaba el nivel y la generosidad de la persona que estaba buscando ¿verdad? entonces las personas que recibían eso que obviamente se sentían honradas y se sentían como un favor esencial y entonces nada más llevaban todas esas 3 cosas la plata el oro y las 10 mudas de ropa 10 mudas de ropa los mudas de ropa es como todo interno ¿verdad? todas las mudas 10 y en esos tiempos que no era como que se ponían un pantalón chavilloso ¿verdad? o sea vestían con cosas así como que eran caras que ustedes se utilizaban las joyas que ponían sus pelas de agua representaban el alta representaban un valor alto materialmente hablado esa nueva ropa y nada más no he dispuesto a pegar a ninguna de esas cosas nada más que cuando el nivel que el nivel que se llama el nivel que se llama que se llama el nivel se llama se llama se llama se llama pero cuando me tocaba ir verse a bañar me lo quiso que era más fácil y en el terreno seríamos como el rey de ser que están diciendo voy a entregar este montón de cantidad de cosas o sea materialmente que tenía muchísimo valor y aún así él o sea no dudó en entregar algunas de esas cosas pero cuando él tenía que hacer lo que él no le gustaba él estaba dispuesto a perder su bendición porque él tenía que hacer lo que no se imaginó que iba a ser eso es orgullo eso es orgullo y a veces nosotros podemos tener corazones orgullosos y no darnos cuenta y eso impide que nosotros podamos entonces dar paz al que el señor quiera hacer con nosotros y al que el señor él es con los que nos quiere decir y hay que tener cuidado con esto con el orgullo ahora como decíamos antes afortunadamente sus criados se lo dio súper buena influencia y entonces él se sanó ¿verdad? pero lo más impresionante digo que lo más impresionante es que no solamente nada más se sana físicamente sino que él volvió su corazón al señor y eso es lo que a mí más le encanta esa historia también que él no no es como que llega y se sana y bueno y sí entonces bueno ya chao y me le dejo mi lugar él dice ahora yo me conozco que no hay otro Dios que no es el Dios de Israel y entonces él vuelve su corazón al señor y esta parte a mí me lleva al puro principio de la historia ustedes se acuerdan del amor de mi sabrisa al principio ella no sale mucho en el sol de hecho nosotros podemos ver que quien ni siquiera el nombre de ella lo promete ¿verdad? dice un joven y heredito que era el bien que hubo aquí pero la actitud de esta joven nosotros nos da un vistazo al corazón de ella y nosotros también podemos obtener una buena enseñanza del comportamiento de la actitud de esa chica que también obviamente aplica para nosotros pero antes de entrar de ahí yo quiero hacer una pequeña comparación entre nada más lo que nada más representaba lo que tenía y la joven nada más ya sabemos en principio que nos decían que él era general de ejercicio simio que él era un hombre muy importante que él era un hombre que tenía en alta estima que él era un guerrero que era valiente y que obtuvieron varias victorias por medio de él y había un perro que era leproso ahora la joven israelita ella era joven ella era cautiva ella era obligada a servir y tenía un señor sirio todos un perro sirio no hay ninguno que sea positivo nada más tenía un montón de cosas positivas y una negativa ella tenía todo negativo hasta el hecho que yo era muy que en ese tiempo la mujer no se trataba como un pasapel con esa gente y aún así nosotros vemos aquí que nada más tiene cinco cosas positivas una negativa ella tiene todas negativas y a pesar de eso nosotros podemos ver que ella tenía un buen corazón que ella no era rencorosa que ella no era egoísta y por qué digo que ella no era rencorosa porque nada más la persona que ella le recomienda que vaya a ver a eso es el señor de eso es la persona que la tiene a ella y sirviendo y ella no dice que se muera de la época porque tiene aquí cautivo no ella dice si mi señor fuera a ver el profeta de Santa María es la sangre y eso muestra el corazón de Santa María ella no era rencorosa ella no era egoísta ella compartió con otros de lo bueno que ella tenía para dar entonces a mí me parece súper irónico porque nosotros podemos ver todas las cosas que nada más tenía pero él no era pleno a él le hacía falta algo y ella no tenía nada a los humanos pero el conocimiento que ella tenía del Dios que ella conocía era justo lo que a Navamán le hacía falta que interesante ¿verdad? y entonces ¿quién lo hubiera pensado? que aquella joven sirviendo tendría algo que ofrecerle a Navamán de su nombre tan duros tan duros como decía antes a nosotros ni siquiera nos dan el nombre de esa chica pero aún así ella fue el instrumento inicial que Dios utilizó para traer esta heranza para traer esta animada y para traer salvación a la vida de ese hombre y eso me parece sumamente impresionante entonces nosotros vamos a ver que ni siquiera la situación de ella ni la condición de ella fue un impedimento para que ella fuera de bendición para otros ella no se limitó digamos por las cosas que ella hubiera podido asumir ay no es que no me van a creer ay no es que no me van a escuchar porque yo soy joven ay no es que no me van a hacer caso ella hubiera podido limitarse por eso ay yo solamente soy una sirviente que me van a estar escuchando a mí pero no ella no estaba como enfocada en ella misma sino que ella prestó atención a la necesidad que tenía nada más y ella sabía que por medio de su Dios aunque tal vez ella no fuera como muy atractiva o muy agradable a los ojos humanos ¿verdad? hablando de valor natural por así decirlo natural ella sabía que por medio de su Dios había algo bueno que ella podía ofrecer aunque fuera alguien que pareciera no necesitar nada de ella que nada más no parecía necesitar algo de ella y aunque fuera alguien como decía antes que la tuviera ella cautiva y que la tuviera ella recibiendo pero entonces aquí hay algo clave y es que ella ella reconocía que no se necesitaba de ella ella entendía que lo que ella tenía para ofrecer no venía de ella sino que venía del Señor y ella también entendía que nada más no era a ella la necesitaba necesariamente sino que lo que nada más necesitaba era al Dios de ella y eso entonces da paso a que ella puede decir no importa mi condición no importa mi condición yo voy a hablar de lo que tengo para ofrecer lo que yo tengo para ofrecer a través del Señor a esa persona la disminución a esa persona la disminución y así sucede entonces con nosotros también y yo creo que podríamos ir ya como terminando tal vez como en dos minutos si el grupo de alabanza puede pasar a acompañarnos yo creo que así sucede entonces también con nosotros ¿verdad? no importa que también los significados nosotros podamos sentirlos a veces como hijos de Dios o como si interese a nuestra persona que estamos ahí o sea que estamos en la naturaleza hijos de Dios viniendo en un mundo natural que a veces puede representar tantos retos presentar el Evangelio hablar a las personas acerca de Cristo que las personas que haya en ellos ese deseo o ese anhelo que diga al Señor que entiendan que lo que ellos necesitan es a Jesús eso puede ser complicado eso puede ser un reto pero no importa qué tan insignificante nosotros ahora podamos sentirnos y yo no sé si a usted le ha pasado por el Señor y también lo que yo tengo para aportar no tiene mucho valor pero luego yo me encuentro que lo que yo tengo para aportar no viene de mí sino que viene del Señor y eso me levanta porque yo entiendo que no soy yo es lo que el Señor deposita en mí y así mismo es con todos nosotros entonces no importa qué tan insignificante insignificante de eso nosotros nos podemos sentir o si las personas conocen o no conocen su nombre allá afuera hay un montón de personas que necesitan al Dios nuestro al Dios que nosotros nos podemos sentirnos al Dios que usted y yo conocemos así como estamos en Israel y ahí afuera hay un montón de personas que necesitan a este Dios la necesidad de esas personas para llegar a nuestros oídos así como la necesidad del alma llegó a los oídos de esta joven y qué vamos a hacer nosotros nosotros vamos a dejar que nuestra posición o que nuestra situación o que nuestra posición nos limita y compartimos con nosotros la esperanza que nos sucesa o nosotros vamos a ser valientes como esta joven y vamos a tener el entendimiento que lo bueno que nosotros tenemos para ofrecer no somos nosotros sino que es el Señor ¿sí? ok entonces algo que también yo encuentro que es como súper sabio de parte de Dios es que Dios no pasa sobre nosotros como la responsabilidad de convencer a la gente para que se atrocaran a ellos o sea no es nuestra responsabilidad y aquí les voy a pedir que nos concentremos otra vez en los espacios de viento acá acá ok pues de nuevo entonces hablar acerca de cómo ni nuestra posición ni nuestra condición ni nuestra situación debería ser un impedimento para que nosotros sigamos en la libertad de compartir con las personas el Dios que nosotros conocemos ¿por qué? porque no se trata de que nosotros convenzamos a las personas se trata de que el Señor hace este trabajo y es lo único que pone nosotros es la responsabilidad de convencer a la gente es lo único que pone sobre nosotros es la responsabilidad de compartir con las personas quien es Él pero la responsabilidad de traer esa convicción a las personas es del Señor entonces aún que usted en algún momento lo pueda tener como que se demora cachazo ¿verdad? o sea que a veces a nosotros nos puede impedir compartir de la palabra del Señor acuérdese quién es usted en el Señor acuérdese que el Señor que usted tiene y lo que Dios ha hecho por usted es muchísimo más gracia que la posición o la perspectiva que el mundo pueda tener de usted que es un hombre yo es un impedimento para que nosotros compartamos con todos los nadamanes que hay allá afuera del Dios que los puede sanar del Dios que los puede salvar del Dios que los puede transformar si usted está en Cristo usted nunca va a ser significante en el empleo de Dios inconsciente y muchas de las cosas que han ocurrido usted es que si usted está en Cristo nunca va a ser insignificante en el reino de Dios porque por algo Dios antes de él lo excluyó que para el mundo que para la sociedad lo que usted y yo representamos naturalmente no sea lo que mirar eso es una cosa pero si usted y yo entendemos la importancia de nuestra posición de Dios entonces lo que Dios puede hacer a través de nosotros va a tener un impacto para llevar esperanza para llevar transformación para llevar sanidad para llevar salvación y la vida de las personas que ponen a nuestro reino pero se necesita un corazón de esfuerzo se necesita un corazón humilde se necesita un corazón generoso y se necesita un corazón valiente que Dios puede utilizar para hacer todas las cosas hermosas que Dios puede hacer entonces si usted oye no sé tal vez se ha sentido como esta joven que siente que también no tiene mucho para dar entonces yo le motivo que recuerde quien es usted en Cristo la Biblia dice que nosotros somos quechuna de Dios que nosotros somos dignas escogidas que nosotros somos real sacerdotes que nosotros somos una nación que ha sido apagantada una posesión exclusiva de Dios ¿para qué? para mostrar a nosotros la bondad de Dios porque Dios ha llamado a nosotros desde la oscuridad espiritual a la luz que es entonces si el Señor no ha llamado a nosotros desde la oscuridad de la luz por favor entonces dejemos utilizar para que otros también sean llamados de la oscuridad con la luz para eso también nosotros somos amigos no desde que su posición o su circunstancia le roba la oportunidad de ser una bendición que contribuya a la salvación de otras personas y ahora si usted tal vez se siente como una mamá con casi todo pero le hace falta algo o sea libertad plenitud salud sanidad paz entonces acérquese aquel que puede crear un paz y no solamente darle lo que usted le hace falta sino lo más importante que es la certeza de una vida entera con él y así como el último sería que si usted ha estado enojado o ha estado tal vez como decepcionado o estaba pensado triste porque las cosas de su vida no se dieron como usted pensaba porque las cosas no pasaron como usted se lo imaginó y eso lo ha llevado a la revertida o lo ha llevado a no hacer lo que Dios indicó para hacer entonces perdón su neta de la señora vengan unidad delante de él reconociendo que él sabe que es mi hijo que él sabe por qué las cosas sucedieron o cómo sucedieron porque al otro lado de su audiencia hay una bendición que él está cerrando y si es la bendición como es la otra vez como necesariamente es porque Dios no le tiene mi vecino sino puede que había algo que nosotros tenemos que hacer para dar a pasar que puedan lograr si nos salga lo que nosotros queremos hoy en día es la bendición aprender a soltar aprender a depender de ella nosotros sabemos que ella es lo que tenemos que presentar delante de Dios ¿a qué tenemos que renunciar o qué tenemos que renunciar entonces volvamos a nuestro corazón y la humildad porque los resultados que se tienen cuando nosotros decidimos tener con a nuestro corazón Gracias por ver el video.